No, 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 yo creo que Pedro con la Frank están dispuestos a... No, quizás no vaya a querer. Mira. Ya me voy a quitar el micrófono, sí. No, ¿por qué? ¿Sí? No, déjatelo por si no. Sí, se cae, se cae. Bueno. Además tenemos minutos. ¿Ya cómo lo hacemos? Ya tenemos el cronómetro listo. Pero para, para, para. No lo hicimos en gráfica. Regresar el juego claras. En un minuto tú tienes que sacarle la ropa a ella. Yo partiría el rey esta ocasión, fíjate. No, no. Sí, hagámoslo distinto. Ella, tú y ella, tienen que en un minuto despojarse de ropa con una sola mano. Bueno, y vamos a estar atentos que no parezca a tomar. ¿A los dos a la vez? No. No, no, no. Vamos, vamos. Ya. Desde ahora ya, contemos. Tenemos, nos estamos, vamos contando. 58, 57, 56, 56. Ah, tú, en estas camisas que te compré que es. 42, 51. No es fácil. 50. Se ve bien fácil, pero no lo es. 49. Con una mano, sin usar la otra ya. Está apretadito Pedro y depilado. Mira. Ya, listo. Queda poco. Está trabado, Pedrino. Oh, qué rápida. Tiene práctica en esto. Llegó la parte interesante. ¿Puedes respirar? Sí, sí, sí. Vamos, Fran. 30 segundos. 30. Vamos, el temblame. Para, para, para. 28, 25. Dale, 30 segundos. Cuidado que las armas las que regalamos. Un minuto para los dos, por lo tanto ahora debería ser 30 y 30. 30, 20. Ya estamos. No, te toca. Ahora te toca a Pedro. Una mano. Te toca, te toca, te toca. En un minuto. ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? Que ande a segundo. Apúrate, hijo. No. Con una mano. Sí, llegan, llegan. Sí. Sí, llegan. Dos, uno, cero. Llegan. No se la pudo, Pedro. Pedro, no se la pudo. No. Es lamentable. ¿Qué te moraste? Con una mano, es que con una mano viejo es imposible. ¿Y qué pasó? ¿Ves? No, oye. Podría haber empezado por acá, pero tenía... Pero claro, la desnuda. Algún descuido. No. Exacto. Y acá nunca ha pasado una cosa como esa.